A la vista de agentes de la policía en Masaya, turbas del Frente Sandinista destruyeron el equipo celular con que la periodista Lidia López transmitía para el diario La Prensa desde el exterior de la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya, donde familiares de reos políticos, el padre Edwin Román y la abogada Yonarki Martínez, permanecen encerrados y rodeados por la policía. Le acaban de quebrar a aquel delincuente que va allá, le acaba de quebrar el teléfono a la periodista de La Prensa y la policía no dijo nada, la policía no dijo nada, le acaban de quebrar el celular a la periodista de La Prensa La policía, a vista y paciencia de la policía, pasó un fanático orteguista y le acaban... Lidia, te quebraron el teléfono Lidia Ah, sí, pueden ver Pueden ver, este es el teléfono que estaba informando pues vino alguien, supongo que es un fanático orteguista y pues me lo quebró ¿Ustedes están testigos acá de lo que pasó? Darío Noticias